La policía tiene ya identificados a los dos hombres presuntamente implicados en el asesinato de Borja Villacís, hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Uno de los sospechosos responde al nombre de Kevin y es hijo de la única detenida hasta el momento, una mujer española de 52 años. Se está investigando para tratar de localizar y detener al resto de posibles autores de este asesinato y en ello puedo asegurar que está absolutamente volcada la Policía Nacional. Los implicados estarían vinculados a un clan familiar dedicado al narcotráfico y radicado en la localidad toledana de Vargas. La policía ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para dar con ellos después de que un vídeo grabado por un testigo mostrara cómo una mujer y un hombre cambiaban las matrículas de un BMW de color gris con el lateral abollado en un descampado situado junto a una carretera entre Fuencarral y Alcobendas. Después el vehículo se incorporaba a la carretera conducido por la mujer. El hombre se quedaba en el descampado escondiendo objetos junto a un árbol. Quiero destacar esa rápida reacción de la Policía Nacional ayer que permitió una detención casi inmediata y que yo creo que va a favorecer el que el resto de posibles presuntos autores de este asesinato puedan pasar a disposición judicial. El tiroteo había tenido lugar en el kilómetro 6 de la carretera M612 en el distrito madrileño de Fuencarral El Pardo sobre las 12 y media de la mañana cuando desde un BMW dispararon a la víctima en el pecho y la cara. Junto al fallecido viajaba otro hombre que ha resultado herido por arma de fuego y que se ha trasladado por sus propios medios al Hospital Fundación Jiménez Díaz donde ha ingresado en estado grave. Fuencarral La Vida i de la zona de imagining que la diuda esocundada en Gracias por ver el video.